Cuando el sol salió, cuando el sol volvió, nos llegó una luz de libertad. No, yo no, yo ya no, nunca más la oscuridad, ahora sí, libertad, igualdad, fraternidad. Y otra, y otra vez, triunfará, Nicaragua triunfará, porque hay paz, hay amor y dignidad. Cuando el sol que yo veo aquí, se alza con fe, yo no tengo, yo no tengo. Voces, siempre de pie, voces que nos hacen ser, vos y yo, nuestras voces en el amor. Juntos, se alimenta la ilusión, juntos, avanzando los dos, hace un día por venir. Que deseamos aún mejor, donde todos seamos, lo que más soñamos, en paz, vida y amor. Voces, siempre de pie, juntos, nos quieren ver. Y aquí estamos, avanzando en nuestra revolución, para que todos seamos, lo que más soñamos, en paz, vida y amor. Nos unimos, vos y yo, nuestras voces en el amor. Voces, siempre de pie, el tiempo no puede creer. Que nuestras voces, suenen tan fuerte, tan fuerte, un pueblo tan fuerte, para que todos seamos, lo que más soñamos, en paz, vida y amor. Gracias. Goal Vento. y y y y y y a todos aquellos que hoy nos acompañan a practicar a todos en Samaria también tenemos a la otra mano cachota y el pase es que una le va a poner otra copia con el pase o si lo compramos, donde no tengan problemas hay cunotas y cunotas para todos además hay que cuidarla y otra y otra copia muchas gracias cuando el sol que yo veo aquí